Voy a contarles una historia muy inventada Lo que a un hoyo muy rosado sucedió Un chado negro apareció a media tocada Tu pan y tierra es por tu bello desperdó Los chavos se la perdieron en la gran falta Con pal y hierbas comenzaron a saltar Cuando aquí el cielo le sitúa y va a la neta Con un semánta giorno se me va a ligar Charro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!